Ya son las 4.05 de la tarde, tengo un tema muy interesante para el día de hoy, si nunca lo han escuchado, la técnica, bueno no sé si precisamente es una técnica o un estilo de vida, pero hablaremos del rebozo, así que quédate con nosotros hoy aquí en Saludablemente. Este programa es un respiro, ha llegado el momento de equilibrar tu vida saludablemente, transforma cada momento en bienestar de una manera natural y alternativa, saludablemente, con Alejandro Sánchez. Ya son las 4.05 de la tarde, después de un largo fin de semana, gracias por estar en compañía de la frecuencia de Radio Mujer, recuerden que son múltiples vías de comunicación por donde se pueden conectar, recuerden acercarse a la página www.radiomujer.com.mx para que sigan más de cerca la programación con cámaras en cabina y también detalles de toda la programación, tips de belleza, información, premios y todo lo relacionado al tema de Radio Mujer. Oigan, esta primera hora va a estar muy interesante porque hablaremos del rebozo en la maternidad, no sé si es una tradición o una costumbre muy mexicana, ahora vamos a descubrir exactamente dónde viene, cuáles son los beneficios pues de mantener, he visto por ejemplo mujeres lactando con rebozo, cargando bebés con rebozo y descubriremos exactamente de qué se trata. Pau, Paulina Orozco, especialista en este tema, ¿cómo estás Pau? Bien, gracias, mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Oye, casi no te escucho, pero. Ah, me acerco. Ándale, por favor. Oye Pau, estás rescatando, estás ayudando a rescatar, ¿es una tradición mexicana? Sí es una tradición mexicana, pero no es como algo exclusivo de México, el uso del rebozo sí, pero el uso de alguna tela de contención para cargar al bebé es humano, o sea, es de todos. Ok. No, no es precisamente mi labor rescatar el rebozo porque eso sucede como un impacto de lo que es importante realmente. Ok. Y creo que eso ya lo están haciendo y está genial que lo hayan hecho con todo el movimiento que hizo Margarita Sábala y todo esto del ver el rebozo mexicano como un accesorio. Es un accesorio, pero como se utilizó durante años y con muchos, con muchas variables, muchos usos e incluso podía distinguir según el tipo de rebozo la clase social, ¿no? Claro. Y toda la fabricación que conlleva perfectamente se puede decir que es un arte milenario y por lo tanto tesoro de México, ¿no? Ok. Entonces esa parte está rescatada. De lo que sí no se habla en todo este bagaje cultural hermosísimo que se ha hecho ya en torno al homenaje al uso del rebozo mexicano. Ok. Es de su utilidad en la maternidad. Sí se menciona. Su utilidad. Su utilidad en la maternidad. Sí se menciona, pero no hay como mucha información. No hay una regla, no hay una guía de cómo utilizarlo. Y tampoco hay documentación de, 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 por ejemplo, las formas en que lo utilizan las diferentes etnias de México, por ejemplo, ¿no? Ok. De diferentes regiones donde todavía está esta parte de la mujer conectada con, con su tierra. Ok. Que se da obviamente más en contacto en la naturaleza, ¿no? Como nuestras tribus o nuestras etnias wixárikas o raramburis o cualquier otra que está más en contacto con la naturaleza. Ok. Sin ponerle nombre, los que están asentados en sus comunidades aisladas, tienen esta posibilidad de, de, de saber que es algo natural y humano, ¿no? Ok. Y nosotros mexicanos tenemos de cerca el rebozo. ¿Por qué? Porque se utilizó para muchas cosas, ¿no? Ok. Ok. Entonces, sí, es una riqueza eh. Cultural. Cultural, porque es algo que en nuestro país se ha dado, ¿no? Ok. Y que toda esta cultura que a lo mejor ahorita vamos a ir platicando se desarrolla gracias a inspirarse en países como el nuestro, que al día de hoy todavía ves en las calles mujeres con sus rebozos cargando a sus hijos. Y sus bebés arriba, inclusive lactando. Oye, Pau, ¿tu necesidad de dónde sale? ¿Eres mamá? Sí. ¿Justamente fue en la maternidad cuando descubriste esto? Sí, definitivamente. Bueno, yo tengo dos hijos que ya están bastante grandes, o sea, ya no los puedo cargar con un rebozo. Ok. ¿No? Pero, bueno, y rebozo unifica justamente porque ya están más grandes mis hijos, tiene ocho años de de funcionar como acompañamiento a familias, a mamás y a bebés. Ok. Que que encontraron como yo un camino en 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 esto del rebozo. A mí me surge por mis experiencias como mamá y un y yo creo que un instinto fuertísimo, ¿no? Y grandísimo de de que algo como esa mujer salvaje que llevamos dentro me me decía que por ahí había algo que yo necesitaba experimentar. Ok. Y años después de experimentarlo, dos años nada más después, dije esto lo tengo que compartir. Oye, y es funcional porque ¿sabes que ahora la industria para los bebés? Los bebés tienen su propia industria. Sí. Y existen los canguros, o sea, ¿por qué tendríamos que regresar al rebozo? ¿Por qué elegir un rebozo si en la industria del bebé también hay aditamentos o accesorios para cargar niños, por ejemplo? Claro. Mira, ahí es donde donde la importancia del rebozo disminuye y y que mi objetivo para que veas no está en rescatar. Ok. Que eso suceda como impacto me fascina porque me encantan los rebozos. Yo traigo ahorita uno también. Ok. Que está hecho en Santa María el río, son muy muy este tradicionales, ¿no? No está hecho para cargar bebé, pero se podría cuando tiene pocos meses. La importancia aquí no, para mí no es como el uso del cargador. Ok. De qué tipo, de qué marca, de qué modelo o con cuál ergonomía, ¿no? Sino la importancia que yo le le encontré y la que quise compartir y acompañar entonces así familias y y sus pequeños en desarrollo fue la importancia del contacto humano. Ok. O sea, ahí es donde a mí me 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 hizo un movimiento interno muy fuerte que yo dije esto lo tengo que compartir, ¿no? Por por ver esa conexión que yo podía mantener con mi hijo, ¿no? En este caso fue con mi segundo hijo. Lo inicié, o sea, desde mi primera hija lo intenté, pero no tenía referentes externos. Ok. En mi sociedad, en mi cultura, en mi país, en mi ciudad, eso no lo hacían las niñas de mi colonia, de mi escuela. De tu generación. O sea, en esta mini escala, ¿no? Que nos vamos a lo grande. Dos años después, en base a mi experiencia personal como madre, lo que me fue sucediendo porque tuve la la bendición de de espontáneamente recibir a mi hijo en casa, no fue planeado. Ok. Pero como nació prematuramente, la doctora que está súper pues actual en todos los temas de investigación que había en el momento sobre los partos y los y los crías, sobre todo el bebé humano que necesita al nacer, ella ella dijo este bebé nació antes, pero no se puede mover de aquí, tú vas a hacer su incubadora y el método canguro y me trajo información que yo ya tenía. Claro. Un poco, pero como ahora prácticalo así, ¿no? Entonces, el cuarto a ciertos grados centígrados, este, que no venga nadie, o sea, como todas estas medidas de piel con piel todo el tiempo, tú estás en tu casa, no necesitas taparte con una bandita, lo que importa es que lo abraces, ¿no? Ok. Entonces, volvemos aquí al punto original de mi de mi acompañamiento, es rescatar la importancia del contacto humano, más que del rebozo, ¿no? Pero bueno, el tema de hoy es sobre el rebozo, entonces podemos ver cómo esto es una herramienta que nos facilita esa conexión. Ok. Me di cuenta también que así como se teje el rebozo, se podían tejer los vínculos con sus hijos, gracias a poder regresar a ese contacto humano, ¿no? Cuando habíamos tenido partos demasiado violentos o muy industrializados que lo que hacen es separar a la mamá y al bebé. Oye, aquí he tenido parteras y. Ay. Pero de parto natural humanizado. Ajá. O sea, porque luego la gente confunde el parto natural. No, es que puede ser natural o vaginal, ¿no? Exacto. Sí. Y aquí, aquí son parteras de parto natural humanizado. Te asisten para que el bebé nazca en casa y dicen que uno de los grandes errores que se cometen en los hospitales es separar de manera inmediata el contacto entre los hijos y las madres. Para mí es el error. O sea, ni siquiera es uno de los grandes. Es el error. O sea, ya de ahí se deviene toda una estructura psíquica que. Las incubadoras. Oye, aparte imagínate. A ver, todo dual. Ahora que hablas de etnias y y como de culturas que todavía están. En contacto. En sus poblaciones. En sus poblaciones. Si el niño no tiene la capacidad o despierte el instinto de salir por su cuenta en contacto y en trabajo con la madre. Digo, sería una selección natural muy ruda. Pero así es la naturaleza. Sí. Eso que dices es súper importante porque así podemos demostrar que antropológicamente tenemos el mismo diseño desde hace cientos de años, pues, ¿no? Y que somos mamíferos. Necesitamos obviamente ir en manada y que nuestra madre nos lleve porque entre los mamíferos hay diferencias, ¿no? Claro. En la especie natural, tú lo ves. Y nosotros pertenecemos a una especie de mamíferos que les llamamos llevadores porque nuestros nuestros adultos, que los los personas que nos cuidan. Son los que nos llevan. Son los que nos llevan. Oye, Pau, te voy a la primera pausa. Son las cuatro catorce de la tarde y seguimos descubriendo el uso del rebozo en la maternidad. Quédense con nosotros. Tengo línea WhatsApp. Si como mamás han tenido la experiencia, ojalá me puedan platicar cómo les ha ido para cargar a su bebé. 3-3-10-19-07-12. Y regresamos con más aquí a Saludablemente. Si deseas conocer la práctica de yoga, envía un WhatsApp a Dharma Yoga. 3315-47-3319 Ya son las cuatro dieciocho de la tarde. Seguimos con el tema de rebozo en la maternidad y es asombroso como a través de nuestra propia cultura. Quizás se ha perdido la costumbre de utilizar el rebozo como un accesorio más en la maternidad. Pero está Pau, Pau Orozco. Quiero ser expertos en ese tema, Pau. Tus niños ya están grandes. ¿Ocho años y cuántos son? No, ya tienen 12 y 10 años. 12 y 10 años. Niña y niño. Qué padre. ¿Con quién tuviste la experiencia del rebozo, Pau? Mira, surgió cuando trabajaba en estimulación temprana y llegó una mamá con una pashmina así, con su bebé así del lado. Yo dije, yo quiero hacer eso. ¿Cómo le hiciste? Siempre quise hacer eso. Y entonces, ah, no creo que fue antes, antes de esta experiencia que te acabo de comentar, me dieron ganas. O sea, simplemente yo veía a las mujeres indígenas dando su leche tan fácil y cargando a los niños y haciendo otras cosas que dije, esto tiene mucho interés para mí, ¿no? Y tiene sus chistes, ¿no? Entonces, le pregunté a la señora, sí, le pregunté a la señora que nos ayudaba, que ella es pura pecha. Y, no sé, siento que algo le incomodó de mi petición porque así la percibí. Pero su comentario fue que ya mi hija estaba un poco grande y ya no le iba a gustar, que se tenía que hacer desde que nace, nace, nace. Y tiene razón porque yo sí he visto a lo largo de mi experiencia acompañando familias que las primeras veces que el bebé es cargado, si no fue cargado así desde el principio, sí llora, pero unos momentos pequeños, no puedo hablar ni de minutos ni de segundos porque varía, ¿no? Pero momentos pequeños, lapsos de tiempo en el que se da cuenta del confort que está recibiendo cuando sí está recibiendo confort. O sea, que depende de ciertas cosas que vemos en las asesorías y entonces se calma y encuentra tanto esa conexión y ese contacto del que estamos hablando ahorita que llega como a una regulación de su ser. No podemos hablar de autorregulación porque es un ser completamente dependiente del cuidado adulto, del cuidado materno, pero estamos hablando de que se regula con nuestra regulación. Por eso es muy importante para él que pueda cubrir las mismas necesidades básicas que se cubren durante la gestación intrauterina y ahí es donde se hila en el tema que nos quedamos, pues, ¿no? O sea, rápidamente retomando, venimos como de toda esta evolución donde nos damos cuenta que necesitamos lo mismo, aunque el pensamiento de evolución y la tecnología vaya como va de rápido y demás, los tiempos y todo esto. Seguimos necesitando nueve meses de gestación intrauterina y aproximadamente otros nueve de lo que nosotros llamamos exterogestación o gestación extrauterina, puesto que el bebé nace sin poder, que es lo que tú mencionabas cuando empecé a hablar de todo esto, ¿no? Sin poder ir hacia el alimento que es la madre. Ok. Entonces, por eso somos primates llevadores, porque necesitamos que el adulto nos lleve con él para poder alimentarnos principalmente, para poder estar a salvo y mantener esos que he encontrado, obviamente con otras personas que se dedican al tema, no soy la única experta aquí, pues, ¿no? Ok. Sé lo que sé gracias a otros que han investigado antes que yo. Este, que el bebé necesita cuatro cosas básicas, yo lo encontré como tres y estudiando y viviendo otras cosas agregué el cuarto, pero bueno, esta persona que lo desarrolla de esta manera seguramente lo menciona de otra forma, porque va de la mano, ¿no? Y es que el bebé necesita lo mismo dentro del útero que fuera el útero, es decir, que cada bebé que viene al mundo viene en su 100% capacidad de amar, esperando recibir ese 100% de amor que ha estado recibiendo durante su gestación intrauterina, ¿no? Ok. ¿Por eso es tan importante el contacto en el primer año? Exacto. Por supuesto. Y desde el primer día de nacido. Y desde el momento en que naces, o sea, naces y te pegas y ahí te quedas. ¿Cuál crees que sea la consecuencia de una falta de contacto, Pau? Muchísimas cosas, porque nuestra sí que entra en cortocircuito para empezar. ¿No crees que el fenómeno ni ni tenga que ver con los partos ochenteros? Por supuesto, tiene todo que ver, todo que ver, porque estamos, o sea, estamos percibiendo una realidad separada. Por eso todas estas nuevas tendencias new age te llevan a la unidad, ¿no? Por eso Reboza Unifica, de ahí también el nombre. Todo esto me viene de una inspiración de crisis vital, obviamente, ¿qué voy a hacer, no? Claro. Yo con dos hijos, pues tengo que compartir algo que me sirva y que sea un intercambio. De eso gano dinero, pero al mismo tiempo estoy compartiendo algo que para mí me cambió la vida. Entonces, ¿qué fue para mí el uso del Rebozo? Una tela de contención que me simplifica la ardua labor de ser madre. También la tabor. Oye, vemos, por ejemplo, a las señoras indígenas que traen a sus niños atrás y hacen exactamente todo. Como cuando estaban embarazadas, ¿no? Entonces, es a lo que voy. El bebé quiere estar en el mismo lugar en el que está siendo gestado, o sea, en el que fue gestado adentro, afuera. O sea, que nuestro utero externo son nuestros brazos y nuestro pecho, nuestro abdomen. Ahí está todo lo que este bebé espera recibir y conoce. Su suelo nutricio, le digo yo. Es decir, el olor que conoce, el ritmo cardíaco que lo ha acompañado todo este tiempo, ¿no? Claro. La voz que conoce perfecto. El sudor que además le espejea como también él puede transpirar en su cuerpo, ¿no? Igual la respiración se convierte en, nos autorregulamos porque yo adulto ya lo sé hacer, tú nunca lo has hecho, nunca has respirado. Entonces, si te pongo con mi pecho, tú me sigues como un espejo, ¿no? Ok. A eso le llamamos espejear en varias técnicas también de acompañamiento parental. Este, y bueno, aquí lo que importa entonces para el bebé es ofrecerle ese mismo espacio perfecto que es ese paraíso que es el utero materno. Y obviamente va a estar padeciendo cosas porque nunca ha usado su aparato digestivo y nunca había deglutido y entonces tiene que procesar todos esos alimentos y toda esa información que tiene la leche humana que es la mejor. Y entonces todo eso le va a conllevar incomodidades que nunca antes había sentido, en mayor o menor medida, sean cubiertas. ¿El cólico, por ejemplo? Puede no existir, o sea, no son cosas que les va a suceder a todos los bebés. Cuando suceden es porque hay algo que se está manifestando de incomodidad. Ok. Puede ser emocional, puede ser físico y se, o sea, puede ser emocional y se manifiesta físicamente. Y puede ser del bebé o puede ser de la madre. Ok. Porque también aquí hablamos, que sería otro tema a lo mejor de otro día, de un fenómeno que tiene que ver con esto de la unidad que estamos mencionando, ¿no? Que se llama fusión emocional. Es decir, mamá y bebé comparten el mismo campo emocional. Ok. Lo que el bebé siente, mamá lo siente como propio, lo vive como propio. Y lo que mamá siente emocionalmente, el bebé lo vive como propio. Estamos hablando desde sustos, ruidos fuertes, olores, hasta situaciones de mucha... Estrés emocional. Sí, certidumbre, estrés emocional, ansiedad, tristeza, porque claro que podemos llegar a vivir eso con los partos, que no quiere decir que estemos deprimidas, pero sí quiere decir que nos pasan muchas cosas y que a veces al no poder conectar con ellas, porque pues nunca antes habíamos sido mamás ni habíamos estado en contacto con nuestra sombra o con todas esas emociones difíciles y contradictorias, envivalentes y todo el cóctel de hormonas además. Nueva vida, cambios, crisis. Entonces, el bebé lo manifiesta, porque es una manera posible de que nosotros adultos nos vayamos haciendo cargo. De esta forma se van liberando de esos malestares, ¿no? Hay estudios que demuestran que los niños no tienen por qué enfermar, que si enferman están manifestando algo de su sistema adulto de vida, de su ambiente familiar, de su esfera, de su entorno. O sea, la enfermedad de niños chiquitos puede ser un espejo de una conflictiva familiar. No, ya hay investigaciones muy serias al respecto. O sea, te puedes meter en internet. Nos dices que el reboso permite el contacto con el niño. Exacto, entonces el reboso... ¿Qué tan difícil es Pau? No, pues es que la idea es que lo hace fácil, por eso te decía que simplifica la labor. Es difícil porque nos va a meter en problemas emocionales, por supuesto. Exacto. Si no soy una persona muy en contacto con mi cuerpo, me va a costar que otro cuerpo esté tan cerca todo el tiempo. Me va a costar ofrecerle mi leche. ¿Puedes traer a un niño atrás? ¿Sabes si hay una guía o una regla de cómo utilizarlo y cómo cargar correctamente al niño? Y digo, porque también imagínate, cargar el peso puede lastimar el cuello, músculos. Eso sí es importante y eso sí ha ido evolucionando y ya yo he visto que la mayoría de las asesoras de porteo, porque ya no soy la única que hace esto en Guadalajara, gracias a Dios, se hizo una moda maravillosa. Cuando yo me puse a investigar, cuando quise hacerlo, ya tenía todo bajado, pero cuando me puse a investigar me di cuenta que en Europa ya se hacía que las celebridades se cargan como podían a los bebés, ¿no? Entonces, la poca información que fue llegando en español y después asociándome con mujeres y madres muy inspiradoras para mí, como Katia Ross de la Liga de la Leche y su hija Katia Arce, que tuvo bebé cuando yo ya no tenía, nos aliamos y trajeron también toda la información más actualizada del Baby Warning Institute, que es también ya una organización grandísima que en Estados Unidos que yo ni sabía que existía, fue gracias a ellas, porque todo esto lo he hecho muy intuitivamente y esta alianza hizo que también viniera toda la información más actual y sí, es importante saber cómo colocar al bebé para proteger las vulnerabilidades de tu propia columna vertebral, como le llaman porteador, a mí no me gustan tanto esos términos del porteo, viene de Europa, ¿no? Porque te decía, este México inspira a Europa. Hay una manera, claro, y hay una manera de cómo cargar a un bebé correctamente con un reboso. Sí, pero también caemos mucho en entonces estudio y todo está en la cabeza y por lo tanto si veo una mamá que no está porteando bien al bebé, yo me irrito o le digo algo o no le digo, pero me quedo y llego, escribo en el Facebook que qué mal se escribe la mamá o nos criticamos entre nosotras sin decirlo, ¿no? Ok. O solamente nos importa la marca que está porteando la otra y es desde ahí donde no me gusta tanto usar esa terminología, pero es parte también, ¿no? Ok. Sí hay una forma entonces, sí hay una forma correcta para el beneficio fisiológico. Puedes lactar, puedes cargar a un niño, ¿qué otra ventaja te podría dar el uso del reboso en la maternidad? Bueno, obviamente y como el tiempo de ahora lo requiere en cualquier persona, a las manos libres, ¿no? O sea, tienes la posibilidad. Se ha puesto el chamaco atrás arriba. Atrás, adelante, al lado, este, con estas ciertas puntos importantes a tomar en cuenta para el correcto desarrollo de cuello, espalda y cadera de los bebés. Oye, y también la protección del niño, porque si no lo haces bien. Claro, esa sería la seguridad. De ahí en más no hay ningún riesgo. Y ahí es donde yo también digo, cargar mal a un bebé no le va a hacer daño. Podría si fuéramos una cultura donde todo el tiempo el bebé está siendo porteado o siendo cargado. Ok. Este, en una incorrecta posición, porque entonces sí puede haber deformación. Vamos por la segunda pausa, ya tengo mensajes. Sigo invitando a que si tienen alguna duda o alguna pregunta para Pau, o han tenido la experiencia de lactar o cargar a los hénanos en reboso, nos platiquen. Sí. Toda su experiencia con este tema, 3, 3, 10, 19, 0, 7, 12 y seguimos con más aquí en Saludablemente. El equilibrio mental y emocional nos pone en condición. Descubre tu potencial saludablemente. Seguimos en el 1040, Radio Mujer. Ya son las 4.33 y así como lo escuchan, la lactancia. Y el acompañamiento de madre e hijo puede ser más cercano con este instrumento tan cultural, no específicamente de México, porque ¿qué otros países utilizan el reboso, Pau? Uy, pues muchísimos. Todos, ¿verdad? Sí, África, China, Sudamérica. Asia Japón. O sea, todo Asia, pues yo he visto. Es que si tú te vas a cualquier lugar del mundo, a culturas donde no hay tanto contacto de este mundo civilizado, social, tecnológico, consumista, las mujeres, así como hacen su ropa, se cargan al bebé, ¿no? Ok. Es que es natural, si no viene el depredador y se lo come. Ok. Nosotros no nos damos cuenta que el propio depredador es el ser humano. Híjole. Vamos con preguntas, Pau. Mira, me dicen por acá. Hola, buenas tardes. Quiero saber los horarios de entrega y regalos. Claro que sí. De 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 6, justamente cuando estamos en vivo. Alex, buenas tardes. Te encargo que no se te olvide enviarme el domicilio donde venden el detergente orgánico. Soy Patti. Pues quedaron enviármelo el día de hoy. Sí, Patti. Mira, Patti, ¿tú nos puedes ayudar? Voy a tratar de conseguirte el teléfono, pero nos pueden ayudar mucho. Recuerden que todos los programas se suben a la página de YouTube. En la página de YouTube teclean saludablemente Radio Mujer y aparece una carpeta con 250 entrevistas. Ahí nada más es cuestión de que busquen el tema orgánico y al final el colaborador da el teléfono de todos los programas y de todo lo que presentamos acá. Pero guarda tu WhatsApp y en un ratito más te lo buscamos. Alex, buena tarde. ¿Cómo estás? Hola, soy Vero Velásquez, representante de Gustavo Pedrosa. Ok, ahorita les mando un mensajito. Vero Velásquez. En la Gabriela. Saludos a todos. Fíjate, yo tuve cuatro hijos. Desafortunadamente, como dice la invitada. En mis tiempos, o sea, qué esperanzas que se vieran los rebozos. Y si tuviera hoy la oportunidad de volverme a embarazarme, no lo pensaría. Nos comparte que tiene cuatro sobrinas embarazadas y de hecho ya les llamó para que escuchen el programa. Ay, gracias. Y si tuviera regalito, me anoto. El regalo va a ser la información, ¿verdad, Pau? Uf, muchísimo. Oye, Pau, ¿qué material necesita un rebozo para que puedas cargar? ¿Cuántos kilos más o menos puedes tolerar un rebozo? Ok, pues sí, depende. Tu segunda pregunta depende de la respuesta primero. Bueno, más bien ahí te respondo las dos. Este, lo ideal para cargar un bebé es que el rebozo esté hecho para eso, ¿no? Entonces, pues si estamos pensando que somos mexicanos, los rebozos en México se tejen en un telar. Entonces, ¿qué es lo mejor para cargar un bebé? Un rebozo tejido en un telar. En telar, por la resistencia que implica. Claro, está hecho para eso. O sea, no por algo está tanto tiempo esa tradición en nuestro país, ¿no? Porque funciona. Este, en la inspiración de México vino una mujer alguna vez alemana llamada Erika Breckman, me parece. No recuerdo bien su apellido, pero se llama Erika. Y con B su apellido. No, Hoffman. Ajá. Y a ella, este, le regalan un rebozo creo que de Michoacán súper bonito y se lo lleva. Y cuando tiene un par de mellizas, crea lo que se puso tan de moda que llamamos fular. En Europa se le llama, si en Francia, por ejemplo, a las pashminas o a las rebozos de México, le llaman fular, ¿no? Entonces, en Alemania también tiene un nombre parecido y de ahí, pues, que le decimos fular a una gran extensión de tela que puede medir entre 3, 20 y 7 metros. Esa es la medida. Para envolver al bebé en el rebozo. ¿Cuál es la medida estándar, Paula? ¿Cómo se utiliza? En los fulares, pues, como 4, 20, 4 metros. 4, 20, es muy amplio, ¿no? Sí, porque estos son los que empezaron como a hacer el HIIT y entonces hizo que todas las mamás de cualquier sociedad quisieran cargar a los bebés, porque además se ve muy bonito. Ok. Con esta línea que se llama Didymos, la que creó esta mujer Erika en Alemania hace muchos años, y este es largo porque tenía mellizas, también se da cuenta que se puede cargar un bebé, ¿no? Entonces, el soporte y el confort que le dio al cuerpo de la persona que carga al bebé los hizo tan, tan, pues, tan famosos, ¿no? Y que se vendieran tanto. Un Didymos ahorita que también está hecho en fábrica con, obviamente, en Europa, isos de calidad, algodón orgánico, este, no tienen, obviamente, pesticidas los algodones, o sea, el algodón que utilizan, todo así. La prueba que hacen de peso es que alrededor de 30 kilos puedes cargar con un rebozo. Hasta 30 kilos es muchísimo. Un niño tiene esa resistencia. Si tú te acuerdas, las mujeres en el campo cargaban el maíz o la tierra o lo que fuera en sus rebozos, y esos eran kilos de material, porque el rebozo también tiene ese uso, ¿no? El rebozo es una pieza completamente versátil. Como nosotras no somos campesinas, también le podemos encontrar otras utilidades. Se ven muy lindos de adorno en la sala, en las camas, para ir a la playa los pones como toalla, para hacer yoga se ve bellísimo, o sea, tienen una belleza de ornato fascinante, si las usas de bufanda. También hay toda una cultura de cómo utilizar el rebozo de ornato, con los rebozos tradicionales de la Piedad de Michoacán, de San Luis Potosí, porque son como de seda, y así hay una cultura fascinante. Ok. Pero bueno, enfocándonos de nuevo como en el uso de rebozo en la maternidad, lo mejor es que sean tejidos, en inglés se le llama woven wrap, y el hecho de que este tejido permite que no se abran los puntos y entonces se pueda dar un buen soporte. Y entonces la tela recibe el impacto de movimiento al caminar y al ir por la vida, de lo contrario a los elásticos que se pusieron muy de moda, que yo la verdad también los recomendaba y los vendía porque eso es lo que había en el mercado en su momento, que se han dado cuenta con las últimas investigaciones que los movimientos del impacto del brincoteo del elástico lo recibe el cuerpo de bebé, por eso es importante, te digo, sí saber las medidas de seguridad y de comodidad. ¿Cuál sería en materia prima el mejor material para un rebozo? Pues el algodón, pero tejido en tela. ¿100% orgánico, libre de pesticidas? Sí, bueno, eso ya son exageraciones, la verdad yo me pongo un rebozo hecho por una mujer en Oaxaca, y por favor, o sea. Sin problema. Por favor, o sea, esos son los que hay que consumir. Claro. Si no importa si que el algodón que que, o sea, tú lo lavas en tu casa y le pones todos los aceites esenciales que quieras para quitar los pesticidas, o sea, eso no importa. Ok, miren, ya me dieron el teléfono y el jabón. Gracias, Rox, por estar pendiente siempre de la programación. Claro. Aquí ya lo tengo. Oye, Pau, en la lactancia, por ejemplo, ¿qué tan cómodo puede ser? ¿Tú lo usaste en la lactancia? Sí, claro que sí. ¿Cuál es el periodo, vamos diciendo, natural para que puedas cargar a un niño con rebozo? Desde que nace hasta el año y medio, hasta el año, ¿qué sería lo que tú puedes recomendar a alguien que nos escucha? Pues justamente va de la mano con la lactancia. Yo tuve la bendición también de ir a los grupos de apoyo de lactancia con Katy Ross, de la Liga de la Leche, con Abril Cantarell, sobre todo con mi primera hija, y luego ya ellas venían a mi casa si necesitaban con el segundo, lindísimas. Pero lo que he aprendido con la lactancia, que te digo que es similar, o igual, con el rebozo, es que eso es algo muy personal, o sea, es de dos. Es algo de una dualidad, de una diada, mamá-bebé, que nadie tiene por qué decir hasta cuándo, ningún experto de nada, porque ahí los expertos son mamá-bebé. Es que es una herramienta, es una herramienta vincular, y tú como mamá sabes cuándo utilizarla y cuándo ya no. Exacto. A eso me refería con los depredadores de la especie humana, o sea, en nuestra sociedad ya no viene el tigre y te come, ya no viene el lobo y te lleva, pero sí está el tío, el primo, el abuelo, el papá, el suegro, el pedagogo, el pediatra, quien sea, que nos dice, ya no deberías darle pecho a tu bebé, ya está muy grande, tu leche no le sirve, mira, yo estudié nitrogología y es agua, no le sirve. Perdón, pero aunque no sepa lactancia, si la naturaleza la sigue produciendo, yo creo que sabe más que los estudios humanos. Exacto. Oye, yo tengo un amigo que hasta los seis años fue lactado, imagínate. ¿Qué importa si los dientes de leche se caen hasta los siete? Claro. Tiene lógica, ¿no? Pero qué impresión, ¿no? O sea, nunca había conocido un niño tan lactado. No, no, yo. Y así se pasa hasta los quince, pues a lo mejor ahí ya hay algo que revisar. Y es patológico. Pero bueno, y aún así, ¿qué nos importa? Pues, o sea, muy sus rollos familiares, ¿no? Claro. Así como nos importa con cuánta frecuencia uno tiene intimidad con la pareja, pues, con cuánta frecuencia o hasta qué momento le das leche al niño o te tienes que esconder en el baño, o sea, ¿por qué? Si está comiendo, ¿no? O si lo estoy nutriendo no solo emocionalmente, porque aquí volvemos al punto de las necesidades básicas del bebé, que no quería que se me fuera. Porque es muy fácil, o sea, nos llega este bebé, estamos súper separadas y desconectadas de nuestro cuerpo y del bebé, que no sabemos qué necesita, nomás llora. Y quién sabe por qué. Claro, no sé por qué, porque no estoy conectada con lo que me pasó, porque muchas veces nuestras experiencias de parto son devastadoras y no sabemos con qué compararlas ni cómo mencionarlas con quién, porque todas vivimos lo mismo, entonces parece que es normal, ¿no? Exacto. Después de todo eso vivido, que es súper raro, ultrajante, deshumanizado, que nos... ¿Te refieres al parto...? Sí, a los partos industrializados. Habitual. Sí, al parto normal que todos pagamos, ¿no? A la cesárea. Que pagamos y presumimos. Yo, cesárea, ¿por qué? Está bien, cuando la cesárea es necesaria es una bendición, pero masificarla, pues ahí nos está hablando de que justamente estamos cortando nuestro cuerpo así, literal, toda la energía sexual. Ok. Y la energía sexual es la energía de la vida, entonces si mi energía sexual vital está coartada, está enajenada, no tiene arraigo, ¿cómo me voy a conectar emocional y sexualmente con el bebé? Esto suena como fuerte, ¿no? Claro. Me respaldo en crianza sexual orgánica, que también es algo que hemos estado desarrollando y que tiene que ver con contacto humano y que tiene que ver con rebosos y que tiene que ver con lactancia y con sexualidad, porque todo eso es vida, ¿no? Y lo necesitamos para vivir. Entonces, hablándolo así sin tabús y sin pelos, realmente si cubrimos estas necesidades, el bebé se va a encontrar en un ambiente confortable, de contención, de cuidado, de amor. Y si está recibiendo eso y como viene al 100% de su capacidad de amar, pues va a estar atento y alerta a estarse llenando de este amor, ¿no? Ok. Para que al devenir adulto y ya colmado de haber sido niño y de lleno de amor, entonces empiece a darlo, ¿no? Ok. Bueno, entonces, ¿cuáles son estas cuatro necesidades básicas que tienen que ver con lo que hay por muchos de lactancia? Las mismas que se reciben dentro del útero, que son contacto, comunicación, alimentación y movimiento. ¿Eso se puede dar tanto adentro como en el exterior? Eso se da en todo momento, porque la vida misma hace eso desde la célula, ¿no? Entonces, siendo células humanas en desarrollo, necesitamos lo mismo en todo momento. Es como naces, mueres, te reproduces y así, toda esa parte en orden que lo dije mal. Naces, creces, te reproduces y mueres. O sea, son como estas partes, ¿no? De la vida, de estar en este pulso de movimiento, ¿no? Ok. Y el movimiento, ahí es donde viene esta parte del rebozo. El movimiento es tan nutritivo que tú necesitas arrullar a un niño para que se duerma, por ejemplo, ¿no? Exacto. Uses o no usas rebozo. Entonces, ¿el rebozo qué es? El rebozo es esa herramienta que me permite mantener el contacto para que la comunicación fluya, la alimentación fluya. Ok. Y el movimiento le permite al bebé estar arrullado. Tengo que ir por la última pausa. Mira, me siguen por acá, de Michoacán. Un abrazo, Lupita, de Sacoy y Michoacán. Yo no estoy escribiendo. Voy por la última pausa, 4.45 de la tarde. Gracias. Si tienen una experiencia, ojalá nos puedan seguir compartiendo exactamente cómo les ha ido con sus bebés, en la toma o en el uso de rebozo. 3310-190712 y seguimos con más aquí en Saludablemente. Gracias. Si deseas conocer la práctica de yoga, envía un WhatsApp a Dharma Yoga. 3315-47-3319. 4 ya, 49 de la tarde, Lupita, de Zaguayo, Michoacán. Oye, qué padre que nos escuchan hasta allá, ¿eh? Le mando un abrazo gigante que estuvo contigo por aquí el fin de semana. Oye, Pau, siguen preguntas por acá, nos dicen que muy interesante. Bueno, parece interesante. ¿Hace cuánto? Dices que en Europa ya es una técnica, ¿verdad? O sea, ya se usa... O sea, hasta hay cursos para que te entrenes como instructora de rebozo. Entonces ya tú hablas y dices, oye, necesito una persona que me enseñe a usar rebozo. Ah. Ok. También los rebozos traen su instructivo, discos o así. Hay miles de videos en YouTube de cómo se utilizan. Pero aquí lo importante es que para que las mamás de veras puedan tener acceso a esto y de veras les nutra, también necesitan contacto. Ok. Entonces yo me he dado cuenta que puede haber muchísima información en la red, pero lo que las hace conectar con esto es justamente que alguien conecte con ellas físicamente y en persona. Es decir, que le dé atención materna para que pueda maternar, ¿no? Porque todo esto que ofrecemos al bebé en nuestro brazo, en nuestro cuerpo, perdón. Ese contacto, esa comunicación, esa alimentación, ese movimiento. Para que eso exista, la mujer necesita soporte. Necesita también, a su vez, como matrushka, recibir ese rebozo de abrazos por detrás de ella. Lo ideal es que todos los que están involucrados en este nacimiento sean ese rebozo. Primero, la pareja, la madre, la suegra, los hermanos, los tíos, los primos. O sea, si la sociedad de veras cuidara a cada cría que nace en este mundo, así como si fuera este rebozo que te une a tu mamá y te hace sentir que eres amado, la sociedad de veras podría ser otra. Sí. Y yo no quiero cambiar a nadie ni convencer a nadie. Solamente estoy compartiendo algo que a mí sí me cambió la vida. O sea, yo sí te puedo decir, de mi hija con la que no tuve esta experiencia desde el inicio, a mi hijo que nació en mis brazos y no nos separamos. Y luego desde ahí, pues, me empecé a aprender técnicas de rebozo que me preguntabas también. Conocí a una peruana que traía a su bebé con un fular hecho por ella. Porque no encontrabas fácilmente rebozos más que los que estaban haciendo en Europa. Y era difícil. Y el internet no era lo que hoy ni había PayPal en mis tiempos. Entonces, no te podías tan fácil traer un rebozo de otro lado. Tenías que ser una piola en el internet y yo no lo era, ¿no? Ok. Entonces, ella me dio su rebozo que se hizo con tela de Perú, de pañal, así rígida. Y con esa aprendí a utilizar el rebozo. Yo no tenía la técnica apropiada que ahora se tiene porque tampoco había los estudios ni la Baby Warning Institute que existe ahora, ¿no? Ok. Ni tenías que hacer rebozos aprobados por la BCIA. O sea, esas cosas también ya son parte de nuestra sociedad que son importantes si tú quieres ser parte. Pero que lo importante es esa mujer que se sienta y lo teje con todo el amor y el sudor de su frente. Y después, con toda esa energía de vida de la abuela que está tejiendo para crear eso, tú envuelvas a tu bebé. Para mí eso tiene un sentido muy profundo. Oye, ¿lo has visto en la calle? O sea, por ejemplo, aquí en Guadalajara has visto mujeres que cargan a Bebé en rebozos. Claro, y les falta la técnica que he aprendido. Oye, ¿no las paras en la calle? No. No, sí, sí las paro para platicar y preguntarles su nombre y cómo se llaman. No les pregunto cómo se los cargan porque por mi misma, por mi mismo estudio veo puntos que no están ellas ya tampoco facilitándose para... Y las veo en posturas que lastimarían mi espalda, ¿no? Ok. Por ejemplo. Pero también ellas están tan acostumbradas a cargar y cargar y cargar que para ellas es cómodo así. Para nosotros no, porque no estamos acostumbrados a esos pesos, pues, ¿no? Ok. Pero bueno, concretamente para el niño es una experiencia de estar siendo nutrido, de estar siendo llevado, de estar siendo acompañado mientras va adquiriendo autonomía. Ok, mira, por aquí me dicen, buena tarde, yo hice una a mi sobrina y de ahí he hecho varios a diferentes amigas. Entonces, ahora le encanta producir el rebozo, o sea, es muy interesante programa. Además, es una costumbre que se puede heredar, ¿no? Por favor, es que eso es lo que pasó de generación en generación, ya no se nos informó. Como pasó con la lactancia, es algo muy similar. Porque como te digo, lactancia y rebozo son contacto, es lo mismo, estamos hablando de lo mismo. Oye, además, la lactancia como ha hecho ruido en los últimos meses, ¿viste la campaña que hubo aquí en Guadalajara, por ejemplo? Y de hecho, sí, volviendo a tu pregunta, que esto también nos lleva, el rebozo te ayuda a que la lactancia sea más fluida. ¿Por qué? Porque tú estás manteniendo al bebé en contacto. Ok. Y eso, a tu cerebro, a tu pituitaria, dice, ¡ay, hay un bebé! Así como la placenta mandaba esa información, el contacto corporal le manda esa información al cerebro. Entonces, los glifos de leche siempre están listos y abiertos. Eso no quiere decir que no vas a tener dificultades. Quiere decir que la llave está abierta a que tú practiques, porque además el bebé está estimulado, está oliendo, y eso estimula a la vez a tu cuerpo para que lo produzca. Eso y la succión te aseguran una lactancia fluida. O sea, es el intercambio bioquímico que se puede generar por hacer contacto entre ambos, mamá y bebé. Exacto. Que es vital. Es vital. ¿Tú esto cuánto tiempo cargas? A nivel celular y bacterial también. ¿Hasta qué tiempo cargas tu bebé, Pau? Mira, como te digo que es una herramienta, yo lo cargué así de ser llevado constantemente a los nueve meses, ya quiso empezar a bajar a gatear. Ok. Poquito antes, poquito después, pero más o menos a los nueve. Yo creo que sí, ya tenía nueve. Y entonces ya es un ir y venir. Desde antes porque quieren voltear y ver y a veces ya les limita el rebozo. Y quieren ser cargados, no es que no quieran el rebozo. El rebozo es la herramienta, lo que quieren son los brazos. Este, para dormirse, para poder ver, imagínate la periferia que tienes ahí arriba, en comparación a estar acostado boca arriba, boca abajo. Claro. No hay estímulo visual y el bebé necesita todo eso para desarrollar completamente sus órganos también, ¿no? Entonces, bueno, el ser llevado es importante hasta que el niño puede y quiere empezar a bajar al piso. Ellos se avientan, no tienen que decirte, mamá. Claro, solitos. Entonces, su cuerpo en contacto con el tuyo te van guiando. Sabes cuándo lo vas a poner de lado porque ya sostiene el cuello y la espalda. Sabes cuándo lo vas a sentar porque ya te diste cuenta que se detiene. Sabes cuándo X. Todo esto te lo va mostrando el crecimiento. Entonces, un bebé puede ser cargado en caminatas largas hasta los 4 o 5 años, pero a mí me sirvió como herramienta de contención en rabietas o momentos de frustración muy fuertes. Claro. En las que era el remedio infalible para, o sea, ya no hay lactancia, ya no hay teta que me calme, pero ahí está el reboso. Entonces, nos abrazábamos y nos envolvíamos, 2, 10 minutos, ya se quería bajar, ya seguían lo suyo. Y caminatas muy largas también lo llegué a hacer una o dos veces cuando yo tenía 6, pero bueno, mi hijo es un petit. Chiquito. Sí, que estaba fácil. O sea, lo podías montar de 5 o 6 años. Sí, con un reboso específico que tuviera todo ese soporte y que mi espalda, pero aún así ya era muy cansado. Oye, ¿hay blogs? ¿Crees que existe la suficiente información para que si una mamá te escucha pueda acercarse al reboso? Totalmente, está ya lleno de información gracias a Dios, bueno, a la vida. Aquí en México o en Guadalajara no hay un colectivo de mujeres que se dedican a compartir. Sí, claro, y soy parte también. ¿Tienes el dato, Pau? Claro. Oye, compártelo en el aire. Claro, pueden buscar en Facebook la página donde estamos todas, se llama Semana Internacional de la Lactancia Materna. ¿Semana Internacional? Sí, porque la hicieron en un evento que nos juntamos todas y pues ahí seguimos en contacto todas, ¿no? Entonces, si buscan esa página, ahí está, también ahí informé sobre esta. ¿Semana Internacional de la Lactancia Materna? No, perdón, estoy mal, de la crianza en brazos. ¿Semana Internacional de la Crianza en brazos? De la Crianza en brazos. Gracias por repetirlo, sí. Oye, ¿cuántas personas serán miembros de este grupo? Ay, no sé, la verdad no estoy como tan activa. Pueden entrar a la mía y ahí también les contesto que es Rebozo Unifica. Ok. En el Facebook, este... ¿Ah, si te pueden encontrar? No, no tengo. ¿Cómo, Pau? Rebozo Unifica. ¿Tienes página de internet? Sí, está en Facebook. Sí, también tengo internet, pero no está muy activa ahorita. Entonces, en Facebook es donde más checo y más todo, entonces. Rebozo Unifica. Rebozo Unifica. ¿Quién necesita una mujer para acercarse al Rebozo, Pau? Aparte de la información. Pues, solamente... Querer. ¿Y en tu experiencia? ¿Muchos beneficios? Muchísimos. O sea, podríamos hablar en otro programa, si tú quieres, de todo lo que le hace al cerebro, porque la mamá y el cuidado materno moldea el cerebro del bebé. Así, así. El cuidado materno. El cuidado materno, que posee amor, ¿no? Y si de por sí ya las intervenciones necesarias son complejas para ambos. Es una herramienta de posible reconexión. Por la pérdida de contacto, ¿podrías reconectarte con un instrumento tan típico? También para prematuros que están mucho tiempo en incubadoras, o en lugares donde no les permiten método canguro. Claro. Oye, ¿cuál es el método canguro, Pau? El método canguro fue creado por un colombiano, que no recuerdo su pedido, pero se llama Edgar, y lo creó, pues, más o menos, a finales de los noventas, había demanda de niños que necesitaban los cuidados neonatales en incubadoras y no había. Entonces, por economizar y por lógica también, dijo, pues, pégenselos a sus mamás para que el calor corporal. Imagínate que descubren que el cuerpo adulto es capaz de modificar los grados centígrados para ofrecerlos al cuerpo de la cría. Es decir, si el bebé bajara su temperatura basal, tu cuerpo eleva esos grados para regularlo. O sea, hay ese contacto. Imagínate. O sea, se espejea la temperatura de ambos. Exacto, imagínate. Se espejea todo. Se espejea la digestión, se espejea la respiración, se espejea la visión, se espejea la sudoración, se espejea todo. O sea, el bebé necesita eso porque nunca antes ha sido un ser humano ni ha estado en este mundo aéreo. Viene el agua. O sea, y de nunca estar. Aprendemos por ejemplo y por contacto. Exacto. Por eso es tan básico que en los primeros doce, o sea, el primer año de vida, tengas un contacto pleno y completo con tu bebé. Sí, por eso es tan importante que al nacer no te separen de tu madre porque ese es tu hábitat. Ok. Oye, Pau, se nos termina el tiempo. Regálame de nuevo viajate de contacto para que la gente muy despacio te pueda contactar. Claro que sí. Me encuentran en Facebook como Reboza Unifica. Les puedo dar mi celular también si quieren. Por favor, Pau. Que es 3314486778. ¿Me lo das más despacito, Pau? Sí, es 3314486778. Y pues bueno, si me contactan también por Facebook, yo les paso mi teléfono si no lo tienen. Oye, qué increíble proyecto, Pau. Gracias. Yo pensé que estaba enfocado más al Reboza. No tenía idea que era un poquito más de contacto con la maternidad. Pero qué increíble que puedas ayudar a otras mujeres como tú, que son mamás. A darles una tela de contención. Y aparte, información tan vital. Que nos cubra del frillito del invierno. Claro. O sea, lo que se vende son incubadoras artesanales. Que además es gratis porque está en tu cuerpo. Que permiten la reconexión. Gracias, Pau. Espero verte pronto por acá. Muchísimas gracias. Son las 4.59 de la tarde. Vamos a Canal Continental de Noticias y regresamos con más. Quédense con nosotros aquí en Saludablemente. 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 Saludablemente.